Y atención, este pronóstico extendido para este fin de semana, sábado 34 grados va a ser la máxima, habrá mucho calor, pero atención porque desde ahora y hasta mañana, por la mañana habrá pronóstico de chaparrones y posibles tormentas, domingo va a volver la nubosidad, pero también vuelve el sol 30, será la máxima 26 para el día lunes, insisto, hoy puede haber probabilidades de tormentas no tan fuertes como ha pasado en la costa y será hasta mañana por el mediodía.